Buenas noches a todos En seguridad Pero ya pronto lo vamos a revelar Rodrigo el Promo va a revelar su rostro cuando llegue a 100 suscriptores Y yo voy a revelar mi rostro cuando llegue a 500 suscriptores No le vas a decir 150 No, 150 sería datos sobre mí Bueno, bueno, 500 A ver, pero se están preguntando ¿Por qué Rodrigo el Promo me está convenado, no? Pues es que hoy es una fecha importante, ¿sí? Porque hoy nace una nueva cosa Tanto en mi canal como en su canal, ¿no? Nace un dúo, ¿no? ¿Es un Mati y Drigo? Sí, Mati y Drigo que era genial, ¿no? Nada, entonces pues así Entonces pues así es como se llama nuestro dúo Mati y Drigo Claro, nuestro dúo Y aquí le presento a todos los origamis que he hecho en tantos episodios ¿Sí? Que pasaron Miren cuántos Yo estoy formando una familia de origamis Entonces bueno pues Rodrigo Le mostramos Le mostramos de cómo será nuestro dúo Aquí está mi computadora Aquí estamos viendo a mi canal Mati y Drigo Y aquí vemos al canal de Rodrigo el Pro Pero ¿qué pasa si es que por la siguiente los fusionamos? ¿No? Tras esta formación ¿qué forma? Forma 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 Nada más Forma Forma Nada más Y nada menos que Mati y Drigo Paparapam Nuestro dúo Nuestro dúo Nuestro dúo Es el dúo Es el dúo Es el dúo Mira que nos vamos En este dúo Nos vamos a pasar Tanto 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 en origamis Como en videojuegos ¿No? Claro Yo en mi canal Origamis con Rodrigo el Pro Y en su canal Yo jugaré de vez en ganas con él Así es Rodrigo No, no, no ¿No haces Rodrigo? ¿No haces Rodrigo? ¿Qué te pasa? No, no Ah bueno Bueno, Feria Que vieron, ¿no? Mira, no, mira Que vieron la fusión Entre estos dos canales Si la fusionamos Forma El dúo Matedrigo Que así se va a llamar Nuestro nuevo dúo Matedrigo Porque es un dúo genial Y Y miren esto Rodrigo el Pro ya tiene 118 suscriptores ¿118? No 18 ¿Por qué dijiste 118? Rodrigo yo Rodrigo yo dije 18 Ah bueno Creo que tú Yo creo que tú escuchaste un poquito mal Y si se van a su Entonces bueno Pues hasta aquí Llegó este pequeño vídeo Que hicimos, ¿no? A la mañana de que Este es como un pequeño vlog ¿Sí? 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 Entonces bueno Pues miren Entonces bueno Pues miren Si es que ustedes También quieren ver Más vlog así Más vlog así En mi canal No olviden No olviden No olviden De dejarle un buen like Pero Un buen like A este vídeo Que lo comenten Que lo compartan también Con sus amigos Familiares Primos Sobrinos O bueno Pues con todos Con todos sus familiares ¿Sí? ¿Sí? Pero aquí también Les deseo Un feliz día Del padre A todos ¿Por qué? Bueno Porque quiero hacer Un especial Pero Digamos que el tiempo Bueno pues Me terminó Bueno pues ganando ¿Sí? Pero Pero Aún pero Aún así Les deseo Un feliz día Del padre A todos Suscríbanse también A los dos canales Es decir Suscríbanse tanto A Maxis Maravillas Como a Como a Ro Como a Rodrigo el Pro ¿Sí? Suscríbanse Claro 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 Suscríbanse a su canal Para que llegue Ya un poquito más rápido A 100 suscriptores Y yo A 150 ¿Sí? ¿150? ¿500? ¿Qué dijiste? No Primero 150 ¿Y después 500 ¿Y después 500? Ah 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 bueno Sí A ver Síganme En mis Síganme En mis Cuatro redes ¿Sí? ¿Cuál se pregunta? Bueno pues ¿Cuáles son? Pues Aquí la tienen ¿Sí? Facebook Instagram Twitter Discord A ver Miren Facebook En el Facebook En el Facebook Me buscan como Matías Digo En el Facebook Me buscan como Mati Hizo Maravillas ¿Sí? En el Instagram Como Mati Matías El origamista En el Twitter Como Matías El origamista En Discord Como Mati Hizo Maravillas Y aquí tenemos El canal De mi primo ¿Sí? Es decir El canal de Rodrigo el Pro ¿Sí? Primo YouTuber Claro Claro Entonces Hasta aquí Llegó Este video Entonces pues Aquí nos despedimos Y nos vemos En la próxima ¿No? Bye bye Adiós a todos Nos vemos Nos vemos En un nuevo Vi Nos vemos En un nuevo Video Pero de Origami Quizás El miércoles O quizás El miércoles O el jueves ¿Sí? Chao Bueno Antes de eso Mi saludo De mi canal Claro Eso es todo 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 Amigos Claro Sí Adiós a todos